Una rosa ha nacido entre mis manos Qué bonita es Y sus púas mi sangre han derramado Sangre que brota al fondo del corazón Maldita sea, qué pasó con mi razón Tranquila mi vida, me roto con el pasado Y mil caricias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado Es muy especial Y esta última la quiero vivir a tu lado A tu lado A tu lado Bien, bien, bien ¡Bien! 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 Buenas noches ¿Cómo te llamas? Sofía ¿Y de dónde eres? Soy de Valdepeñas, Ciudad Real Sofía, me alegra muchísimo que Alejandro haya pegado esta sorpresa Porque tienes unos armónicos en la voz en lugares muy precisos Que nos ha hecho dudar a todos en muchos momentos Y me alegro de corazón que estés dentro Felicidades Mucho, sí Muchísimas gracias, de verdad Muchas gracias Enhorabuena Muchas gracias Tenías que estar dentro Eres muy especial Muy bien, Alejandro Muy, muy, muy bien Muchísimas gracias, de verdad Sofía, yo creo que hay muchas cosas que trabajar Yo sé que los nervios hay siempre juegan malas pasadas Me confundía un poco porque, claro, la forma de tocar Quizá a veces despista Más que ayudar a veces es un poquito un problema Pero creo que tienes como cascabeles en la voz Como algo que a mí me ha llamado la atención Y estaba escuchándolo todo el rato Y no estaba muy seguro de si darme la vuelta o no Digo, bueno, ¿qué va a pasar después? Pero mira, para eso estamos aquí también Para dejarnos llevar por la intuición Y por lo que nos... Hay algo que me dijo, date la vuelta y llévala a tu equipo Así que bienvenida Muchísimas gracias, de verdad Te lo agradezco un montón, de verdad Además has hecho una versión muy particular Muchísimas gracias, de verdad Bienvenida, bienvenida Muchas gracias Es curioso, ¿no? Como una voz en un momento Yo estoy así Es que es que voz más especial Muchísimas gracias Que no es más especial Enhorabuena Muchas gracias Felicidades De verdad Solo porque me hayáis escuchado cantar Que es un regalo ¿Tú vives aquí en Madrid o qué? Vivo aquí, sí ¿Ah, sí? Soy de Ciudad Real pero llevo aquí dos años Porque estudio producción y demás Tú eres muy joven, ¿no? Sí, 20 años 20 añitos 20 años, sí Genial, pues mira Has entrado por la puerta grande Sí, ya A ver, a ver Cuéntame un poquito ¿Qué está pasando acá? ¿Con la guitarra? Esto La verdad que te diría otra cosa Te diría que la he acostumizado y tal Pero es mentira Son fiestas Con amigos En las que hay un rotulador Y se llena la guitarra De cosas Bueno Y también, joder Me hace mucha ilusión Tregar mi guitarra Porque es parte de mí De mi familia Y de mis amigos De eso está hecha la música Sí, total Total Pues bienvenida Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Gracias